Yo sé que extrañas mucho a tu mamá. Sí, la quiero ver. Es que no se puede, campeón, por favor, entiende. ¿Por qué no? Porque tu mamá ya se fue al cielo. Locatel, buenos días. Perdón, ¿no le han reportado algún dato de Antonio Rueda o de mi hijo, Toñito? Permítame un segundo. No, señora, no nos han reportado nada. Es que, es que no puede ser, señorita. Mi hijo no llegó en toda la noche. Sí, sí la entiendo, señora, pero hasta este momento no se nos ha reportado nada. ¿Sabe que usted no entiende nada? Mi hijo, mi hijo no aparece, no aparece. Por fin se quedó dormido. Pobrecito, no había manera de que dejara de llorar. No te preocupes, mi amor. Vas a ver que se le va a pasar con el tiempo. Es natural que esté así. Ojalá él y Angélica eran muy unidos. Pero va a estar bien. Yo le voy a dar todo el amor y el cariño que necesita para que pronto se le olvide su vida en México. Mi amor, voy a usar los papeles que tengo que llevar mañana a la agencia de publicidad, mi amor. Ay, no, 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 no necesitas llevar nada. Mi primo te va a llevar el trabajo. Sí, pero que da una buena impresión, mi amor. ¿Sabe lo que usted necesita, licenciado? Un masaje largo y relajante. ¿Cuándo fue la última vez que los vio? Ayer a la mañana, cuando iban para la escuela. Y la maestra de mi hijo los vio ayer a la salida. ¿Apenas ayer? No, señora, lo siento, pero no los podemos dar por desaparecidos hasta pasadas 48 horas. Es que usted no me entiende. Están desaparecidos. No, todavía. ¿Cuándo? ¿Cuándo se encuentran muertos? Lo siento, señora. No puedo reportarlos como desaparecidos hasta que pasen 48 horas. Mire, le suplico que vuelva a su casa y espere ahí. ¿Cómo me pide que me vaya a mi casa? No me voy a mover de aquí hasta que encuentre a mi hijo. Señora, por favor. Mire, si no sale, me voy a ver en la necesidad de llamar a seguridad. ¿Eh? Gracias. Ya me comunico más tarde. Gracias. No me voy a ver en la necesidad de llamar a 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 la necesidad de llam Se llevó los pasaportes. Mi niño. ¿Dónde estás, mi niña? Dios mío, por favor, no me lo quites. Yo estoy todo lo que tengo. ¡Quiero ver a mi mamá! ¡Quiero ver a mi mamá! Tu mamá no puede venir. ¡Tú cállate! ¡Tú no eres mi mamá! ¡Yo quiero ver a mi mamá! ¡Me quiero ir con mi mamá! A ver, yo sé que extrañas mucho a tu mamá. ¡Sí, la quiero ver! Es que no se puede, campeón, por favor, entiende. ¿Por qué no? Porque tu mamá ya se fue al cielo. ¿A dónde? Al cielo. No queríamos decírtelo, pero tu mamá se murió. ¿Tenía problemas entre ustedes? Sí. Él tenía otra mujer. ¿Entonces sí existe esa posibilidad? ¿Y qué se puede hacer, licenciado? Yo tengo que encontrar a mi hijo. Tengo que saber que está bien. Esta incertidumbre me está matando. Vamos a seguir buscando, señora. Es todo lo que podemos hacer. Pero si está en el extranjero, ¿cómo lo van a buscar? Hay muchas asociaciones dedicadas a buscar a personas perdidas. Se han creado redes internacionales. Se han encontrado muchas personas gracias a esas asociaciones. ¿Tiene usted una foto reciente de su hijo? Sí. ¿Crees que la Junta de Mesa de Mesa de Mesa de Mesa de Mesa de Mesa de Mesa? ¡Suscríbete!